y hola qué tal mi gente espero que estén muy bien el día de hoy yo soy Oxmat77 y sean bienvenidos a la zona x y si no me el día de hoy estamos en un capítulo más de american maker alex gente aquí en el canal donde nos quedamos en el capítulo anterior donde les decapitaron a la reina blanca los estúpidas fichas o como coño se le llamen estatuillas estas de ajedrez gente estamos aquí en el mundo del ajedrez colón dojo donde pues creo que vamos a partir de su madre de ello no sé qué coño estamos en esa zona enorme que nos quedamos aquí en el capítulo anterior donde vamos a sentar vamos a ver qué pedo y nos dieron la triple mejora de slifer ahora tenemos a los tres dioses egipcios gente ahorita los veremos vamos a ver qué pedo si no confío en este poque puente yo lo es un espacio muy grande aquí ya lo sigo porque es cinemática gente como de vez yo los elijo dioses egipcios y yo los elijo dioses egipcios ataquen aquí es atacar creo que esta pelea es mano a mano y un cabo un cabo de fuego que no se si te está haciendo daño ok quieres pelear así papu peleamos así yo también tengo esto para lanzar y debe de algo que te haga daño a ti como un fondo de fuego no ya weplog ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¿Está partiendo nuestra mano? Ok, ok ¡Oh, no! Bueno, nos está partiendo nuestra mano ¿Quieres pelear, papu? Veríamos directamente tú y yo a ciertas casas Véngase Véngase Al menos yo tengo esta pequeña vida Yo también lanzo cosas, eh, pupu Ok, 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 gente, ok Ok, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Es uno contra uno, gente Vale, plug Ok, decupe la vida, decupe la vida Ok, ¿quieres salir mano a mano? Salir mano a mano Agua, mujer, te ganamos Ok, una estúpida Estatuilla esa de ajedrez, gente Nos, casi nos partió a nuestra mano Agua, que mierda, es gente Ay, cabrón Oh, qué pedo La imagen del espejo Pero, pero qué coño Gente, acá de pasar Nos, nos despawnieron atrás de nosotros Y nos partió nuestra mano Que cinemática loca Qué pedo A dónde coño estamos Acá, cabrón Mira de frente Mira de frente O de soslayo Elijas lo que elijas Mira siempre en la dirección correcta Ok, gente Eh, después de esa cinemática locochona Déjame en paz Qué pedo Me está violando ese güey Ok, a ver Primeramente ¿Dónde está El bastón de hoy Digins? Aquí está Según el gato este Ok, ahí hay un corazón Nos dijo No sé, bueno No nos dijo ni mergas Nos dijo un pequeño mensaje Encifrado el código Ok, un poco de un peaje Ok, ya listo Agárrate de aquí No No para qué, ¿verdad? Ok, bueno Bueno Creo que Déjame en paz Plox Nos enseñó De esta En este mundo De espejos Locochones Creo que tenemos Que buscar unos delojes ¿Qué coño es eso? Ah Mierda Mierda A huevo, gente ¿Qué pide? ¿Dónde salió este güey? Ok, a ver A ver, a ver Tenemos camino por aquí Y por allá Vamos por aquí Primero por la izquierda La gente Siempre por la izquierda ¿Por qué no nos reflejamos? ¿Qué mierda? Ah ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? A ver A ver Huevo, gente ¿Qué mierda es con este mundo? A ver A ver, prefiero usar este Porque el otro me está costando demasiada magia Ok Ok Ok, gente Ok, tranquilos Vale, bich Muele Muele Muele, papu Oh, f*** el robot F*** Muele, bich Muele, te plo Ok Muele Oh, pues cuánta vida tienen estos robots, gente Juego iluminado Ok, estos güeyes están Bien cabrones Mejor que ellos son mi bastón de Origins Creo que es el arma que más daño les hace Ok Mierda Muele, bich Muele Muerte Nuevo, gente Ok Miren, sé que hay magia Que no me dio ni más de magia Ya me volvió a perder, gente Estoy completamente perdido nuevamente Hijo de p*** Este güey me congela Muele, bich Muele Guapo, p***, eliminado Sí Sí, son dos Muele, bich Muele Muele, bich Muele, se murió uno Muele, bich Vale Muele Agua, gente Aquí hay un de lock Aquí hay un de clipoda Les con sentation plugs Sentation Y nada Agua, gente Miren, miren, miren Sabe aquello Ahora el chiste Ahora el chiste Es como coños Llego allá Aquí Muele, bich Muele, flog Aquí Muérete ya, bich Aquí donde está mi Estúpido Muele 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 Muérete ya Fíjense Estos vatos Pegan macizo Y aguanten Un chingo Así Que Vamos Ok Eso fue lo que sabió Ya no hay más camino por acá Hijo de puta Muele Muele Hasta que es bien yolo Muele, bich Ya te pego Combinación Le danse una bola Te pego Te vuelvo a pegar Ok Este buey me va a ganar Tranquilo, pupu Tranquilo Muele, bich Déjame en paz Plugs Ok Muérete ya Muérete ya Plugs Oh my fucking god Me va a matar Tranquilos Tranquilos Papu Hay que tengan todo controlado De hecho no No tengo nada controlado Gente No al menos aquí Pequeña vida Ya con esto Quiero aguantar Y luego al menos matarte Estos vatos Pegan Fuerte Gente Pegan demasiado fuerte Para mi gusto Así que Vamos Let's go Ok 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 Y Que es esto Algo nuevo Gente Este sencillo juego Puede tornarse Desagradable Nunca Jueve sola Ok Gente Este juego Es el Juego de De la matatena Si gente Es el juego de la matatena Ok gente Pega bien Oh Me gustó La matatena asesina Ok Ahora si vamos Hacia allá Que Que aquí un sin saltito Que coño es eso Matatena Ataca Ok Que pedo Que pedo Ok César Oh Ah Fuck A ver Gente A ver Que pedo Gente Estamos en el espejo Todavía César Ok Aquí no se puede ver Donde está Ok gente Ok Creo que hay que destruir Todos los delojes Donde está La Fácil Matatena asesina Que coño es eso Ah Que pedo Gente Que pedo Que pedo Ok 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 la matatena No les hace nada ¿Donde está Mi bastón De origen? Huevo Estúpidas Arañas Pueden Contamí Con mi bastón De origen No pueden Contamí Ok Hay que destruir Creo que Todos los Fácil Delojes Este ya está Destuido Ok Ese wey Se Voltió Vamos a montar Cuarto por Cuarto Me voy a tocar Una destruida Ok Ya me voy a hacer Una destruida Con cualquier arma Ok Ok Este ya está Destuido Está cerrada Ok Estos wey Me Me nublan La imagen Me intoxican O no sé Que coño Suente Pero Puedo Suétero Está cerrado Nuevo Está cerrado Ok Hay gente Que pera Tío Pera Pera A ver Vamos a calmarnos Acabo de dejar Otro camino Acá Si acá hay un corazón Sentito Huevo Ok 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 Esto de aquí Déjalo Ok Estúpida cosa Estúpida cosa Por la gente En la destruida A huevo ¿Dónde está mi bastón? A huevo Gente Ok Dumpiendo Delojes A huevo A huevo Gente Un kaboom El kaboom Descancionado A huevo Ok A ver Gente Que pedo Que pedo A ver Aquí hay otra puerta Ok Ah Puedes Ok Está gastando toda la estúpida magia Ahí A ver Ese llante Esta no se puede abrir Ese ya la destruí Esta no se puede abrir Esta no se puede abrir Ahora tampoco Esta sí Aquí gente A huevo Hicimos algo Creo que ahora sí Podemos ir a donde Estaba el otro enemigo Mierda Me imagino Sí a huevo gente Los dos lados Me llevaban aquí Pero pues Hasta aquí Lo vamos a dejar Gente Puedes darme una toma Lista Está mejor Ok Ok Quedamos quietos Aquí gente Este capítulo fue extraño Vimos de lojes asesinos Derrotamos a la GDS Derrotamos a muchas cosas Gente Nuevas Arañas Locochonas Pero bueno gente Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero el video Les haya gustado Y si es así Un buen like Me ayudaría mucho Que se suscriban Ponce uno lo están Y que bueno En parte es todo Yo soy Oxman77 Y esto es La zona X Aquí En American Markle Alice Nos vemos después Voy Chau Chau Gracias por ver el video.